¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para mi canal. En esta oportunidad yo me encuentro aquí en la Panamericana Norte. Alfredo me dio la dirección, la voy a dejar aquí en la parte de abajo. Bueno, en esta oportunidad vine acá a Planeta Nissan Motor. Y como pueden observar, miren, todos esos carros de ahí que ven, todos los carros que están mirando hacia acá, hasta la parte de allá, están en venta, son carros seminuevos. Y en esta oportunidad voy a mostrarles un poco el precio y todo lo que está por fuera, ya. Ya que no hay un encargado para que me pueda mostrar por la parte de adentro el motor y eso. Y bueno, gente, cualquier comentario o cualquier información, yo voy a dejar la dirección o un teléfono aquí en la parte de abajo y pueden llamar a ese teléfono. Así que, gente, vamos a empezar por aquí y terminamos por la parte de allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El modelo es así, ¿eh? Aquí vamos a ver el precio muy importante que ven, miren ahí. Ahí pueden tomar una captura, pueden parar el video para que puedan observar, ¿no? Aquí miren, miren el precio. Y por dentro todavía los asientos llevan bolsa y creo que está en buenas condiciones todavía porque llevan bolsa como ven por aquí. Oye, por la parte de adentro se puede observar las bolsas. Y bueno, también tenemos este carrito de acá que están viendo, es del modelo que ven por acá. Y el precio, obviamente, 11.990 dólares, como pueden ver por aquí, miren. Y los carros acá están sumamente conservados para que puedan venir también, pueden chequearlo en Petrona, pueden chequearlo en vivo, pueden chequearlo de acá. Y ya ustedes mismos se pueden acercar acá a la tienda de Nissan. Vamos a ver por la parte de atrás, ¿sí? Vamos a ver. Y por acá encontramos un Mercedes, miren, muy bonito. También está en buenas condiciones, está en óptimas condiciones, como pueden ver, toda la llanta. Es de la misma marca. Y como pueden ver, miren por acá. El precio está 20.990 dólares, como pueden ver por aquí. Y de ahí vamos a ver por la parte de atrás también. Y de ahí vamos a ver. También vemos este vehículo de la marca Nissan. Es una camioneta, como pueden ver por aquí. Por acá pasan muchos carros que no me puedo exponer a la pista. Miren, como ven, por aquí es así el carrito de acá. Y el precio todo lo voy a dejar aquí en la parte de abajo del video, como pueden ver. Y el precio todo lo voy a dejar. Y el precio todo lo voy a dejar aquí en la parte de abajo del video. medio azul oscuro como pueden ver por aquí todos estos carros de acá que ven todos estos carros están en ventas son carros de segunda son carros semi nuevos y el precio por aquí también aparece y igual lo voy a dejar aquí en la parte de abajo del vídeo ya miren como pueden observar la dirección para que ustedes puedan venir también lo voy a dejar aquí en la parte de abajo por aquí también encontramos otro nissan es un nissan del año 2018 y como pueden ver también está en perfectas condiciones y el precio también lo voy a dejar aquí en la parte de abajo ya que los carros están muy pegaditos no se puede abrir no se puede rodear el carro y este carro es del 2019 que ven por aquí y por aquí también vemos un carrito nissan color negro también en la parte de interior los asientos están con bolsa todavía igual voy a dejar el precio aquí en la parte de abajo para de cada vehículo de cada carro que estamos viendo y por acá también tenemos otro nissan casi la mayoría son nissan aquí no tiene precio ahí en la parabrisa porque algunos si tienen por ahí tiene por allá también tiene en la parabrisa este vehículo y este de acá no tiene y entonces igual lo voy a dejar aquí en la parte de abajo todas las características del carro para que puedan venir y este de acá un suzuki del año 2018 también miren es una camioneta 13 mil 990 dólares igual lo voy a dejar aquí en la parte de abajo y vemos un hyundai el antro de 2023 año 2023 como pueden ver el precio también lo voy a dejar aquí en la parte de abajo y está conservado y por acá también tenemos otro carrito no sé si estará en venta igual lo voy a revisar y lo voy a dejar acá en la parte de abajo como pueden ver miren por aquí también entonces si estos carros se venden igual lo voy a dejar también el precio aquí en la parte de abajo por acá tenemos un toyota y y para llegar a esta parte de la tienda nissan donde están los vehículos semi nuevos como han visto en el vídeo es fácil de llegar ustedes vienen toda la panamericana norte por allá hay un puente y todo esto es la panamericana norte no pueden bajar ahí en el paradero y solamente por aquí se encuentran todos los carros que están semi nuevos desde la parte de allá todos estos carros son semi nuevos bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y si es así por favor suscríbete al canal déjame tu comentario aquí en la parte de abajo qué tal te ha parecido el vídeo que están los precios y bueno conmigo será hasta un próximo vídeo